El Hospital Venancio Díaz de Sabaneta puso en funcionamiento nuevas camas de cuidados intensivos y cuidados especiales para apoyar esta alerta roja que se tiene en todo el departamento. David Trujillo, ¿cuántas camas serán habilitadas allí? Y lo más importante, ¿cuándo entran en funcionamiento allí en Sabaneta? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. En total son 20 camas de cuidados intensivos y 7 más de cuidados especiales que se pondrán a disposición de la ciudadanía a partir de esta noche. Las nuevas unidades de cuidados intensivos están completamente dotadas y listas para recibir pacientes. La necesidad de que Sabaneta tuviera un hospital que le prestara servicios de tercer nivel era prioritario. Sabaneta nunca había tenido una unidad de cuidados intensivos y lograr elevarlo a 20 en un tiempo récord, digamos que es muy meritorio, no para mí, sino para el equipo de trabajo que me acompaña. Tres meses demoró la adaptación de este nuevo espacio. Hemos trabajado en varios frentes, las facilidades, las unidades de cuidados intensivos, los ventiladores, las medicinas, el personal, el laboratorio ha sido muy importante. Estas camas y estas habitaciones tienen toda la tecnología necesaria para una UCI, monitores, ventiladores, bombas de infusión, todo lo que se necesita. Contamos con el personal, intensivistas, urgentólogos, enfermeras, médicos. Toda un ala del hospital será para la atención de COVID-19. Habilitamos también siete camas de UCI, de cuidados especiales y habilitamos un servicio de urgencias exclusivo para la pandemia, para atender los pacientes separados y tener mayor seguridad para la atención. Cada unidad de cuidados intensivos costó cerca de 250 millones de pesos y junto a las remodelaciones del hospital requirió una inversión de 4 mil millones de pesos. También en el municipio de Sabaneta, el sector privado, en asociación con la Universidad Nacional, adelantan la construcción de seis unidades de cuidados intensivos portátiles con las que también buscan ayudar al departamento en esta alerta roja. Módulos como estos permitieron ensamblar un hospital en China en tan solo 10 días. Consiste en un sistema modular con el que podemos ensamblar hospitales rápidamente, muy similar a lo que se hizo en Wuhan, China. Digamos, tiene un acabado de fácil limpieza, es muy utilizado en industrias farmacéuticas e industrias de alimentos. Los módulos cumplen con las medidas de higiene y bioseguridad que requiere un hospital. Los módulos son un proyecto denominado MIA, Módulos Higiénicos Adaptables. Están principalmente enfocados en la construcción higiénica y modular, pensando mucho en la bioseguridad del personal médico, que es un poco falente en temas como los hospitales o las carpas de guerra que se utilizan comúnmente. Cada módulo puede albergar hasta dos pacientes y ser instalado en cuestión de horas. La principal ventaja de las unidades de cuidados intensivos portátiles es que pueden ser trasladadas a cualquier lugar que no tenga una infraestructura médica instaladas con facilidad.